Hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola Willy, ¿cómo te recibimos? Con pastafrola Embajador, ya se comió cuatro porciones Déjale para Willy, por favor, déjela pastafrola un poco Lo que sobró te toca a vos ¿Cómo es lo que sobró? Qué feo, qué feo te ves Qué despectivo ¿Qué le iría para convencerlo a Willy de que sea su vice? Así no lo va a convencer ¿Cómo lo convencería a Willy de que sea su vice? Ahí está Vamos por todo, Willy Esta vez nos toca a nosotros Está bien, está bien, embajadora Esta vez somos nosotros Exactamente A mí me tienta eso, los tallarines esos que preparan ahí Cortado con cucho Qué rico Qué rico, ¿no? La cocinera del gobernador El embajador La tiene todo en blanco, ¿no? La señora, ¿no? Papeles al día Mamita, sí La cocinera Sí, la tiene en blanco Mamita, sí, sí Hay que tener cuidado porque por ahí te envenena la cocinera ¡No! Pero usted cree que más se le podrían vender la comida Y si está con la araña ¡Epa! Qué tremendo Con la araña Con la araña Lo único que sí que nos llamó la atención este embajador Es la convocatoria Martín Guzmán Sí, sí, sí Nosotros creíamos que usted quería ganar la selección Sí, claro, claro, claro Pero bueno, es una persona que sabe mucho de economía No parece No, bueno, pero peoró las cosas fue Massa Sí, sí Claramente Ah, todo, claro Todo contra Massa Claramente Él quiere meter Rovnia, ¿viste? Matías Culpa Sergio Berni Voy a sumar también otros Martín Guzmán, claro Otro ministro Le falta Alberto Fernández Que va a ser su jefe de campaña No sería mal idea Los muchachos esos que entraron a la casa de Massa Eso también, ¿no? Eso también, ¿no? Usted era el gobernador Bataki, no se olvide de Bataki Es que la puso usted, Bataki La saca de la Nación La pone Sí, sí, claro Mamita Ah, un poco preocupado Mire, Pichichi Mientras usted habla Yo leo un tuit del ministro de Transporte Jorge Donofrio Ministro de Transporte bonaerense Que dice Siempre fue candidato al consenso, Daniel Scioli Nunca quiso dar primarias en la provincia Con qué autoridad moral pide pista Totalmente Yo pensé que iba a hablar del paro de transporte Qué carcetazo le mandó Eso no, ¿no? Es cierto El ministro de Transporte podría estar hablando Podría estar hablando Mañana la gente no sabe qué va a hacer Sí, no sabe qué es Es cierto Tiene razón, Amelia Pero ¿quién te dio la respuesta a la realidad? Está muy bien, muy bien Está muy bueno ¿Quién te dio la respuesta a la realidad? En serio, hay paro o no hay paro No se sabe Sí, no se sabe hasta el momento Yo te digo una cosa Más que vicepresidente A mí me interesaría Esos cargos que hay en la legislatura bonaerense Ser senador bonaerense Secretario administrativo de la legislatura bonaerense ¿Te ves ahí? No, no, bueno Es un esfuerzo de un añito Total, nada No, otro más para usted Rubén Slyman Además, secretario administrativo no lo conoce nadie Y se beneficia de todo Esa es maravillosa Rubén Slyman ¿Quién es? Es un diputado provincial Que responde a Massa también Dice Agarra su tuit Un tuit de Radio Nacional Que dice Usted dijo Ya soy grande para ser candidato a alguien Dijo usted Y Slyman Y Slyman dice Es verdad Ahora es grande Era chiquito cuando fue a dedo Candidato dos veces de Néstor Y dos veces de Cristina Ahí nunca quiso darnos paz Pero cómo no están limados Hay un operativo Se dieron esto con todos los muchachos Los tigres Pero amigo ¿Quién los conoce? Claro ¿Quién los conoce? Nadie Pero usted Tiene razón eso, pichich Tiene razón No se deje apretar Oscar devolvió la sonrisa de pronto Por una vez en su vida Por una vez en su vida Es que pichichi Por una vez en su vida Exacto Es que pichichi Se siente preparado, ¿no? Si llega a quedar con Con un candidato medio desconocido Del kirchnerismo Totalmente Llegó el momento Mucho van a votarlo a usted Para ganarle al kirchnerismo Para mí hay un destino Para él Porque no puede ser Que alguien sea tan Sí, como Lula Como Lula Que perdió cuatro veces Sí, sí Mi amigo Lula La Paz o se la gana nueve a ocho Muy bueno Muy bueno Esa es la idea ¿Usted cree que hay gente Que lo va a ir a votar en La Paz A propósito? Sí, para que no le voten A Guado de Pedro Sí, 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 sí Para ahí hay gente Claro, claro Que puede Claro Ahora podría ser un clásico Ay, ya ¿Qué le pasó? ¿Eh? Se le trabó el... Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Pero que te digo Qué lindo clásico, ¿no? Scioli-Maza 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 Qué partidazo Clásico de Tigre Totalmente Bueno, el fin de semana Finalmente dijo Anótenme en La Paz Sí, claro, claro, claro Quiero unidad Pero si hay Paz Ahí me encontrarán Y que se presente Hasta Mickey Mouse Totalmente ¿Usted cómo se lleva con Mickey Mouse? Ahora en este día ya se cierran las alianzas Con Mickey Mouse Con el Pato Donald Con Barney Con Bernie Apareció el Pato Lucas también En la semana Sí, también En TikTok Sí, claro, claro Claro En la reta Sí, claro Aturro 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 por Macri Y Aturro, sí Como verás Nelson Este país ya Es una caricatura Es una fauna Es mucho Es una fauna Sí, sí Este país es mucho Sintesi Estamos todos boludeando Sí, sí Totalmente Estamos en un cumple En un cumple Exactamente Lo engañamos al propio director del Titanic Totalmente Mami Mami Extraordinario Bueno Vamos que ya llegan Carlos Que hoy tenés hasta las 7 ¿No es cierto? Hoy tenemos Somos Nosotros Express Porque vuelve el fútbol Vamos a dejarle el programa Así que Hola Carlos ¿Cómo te va querido? ¿Qué tal Satrapa? Hola Qué lindo Hola Sholi ¿Cómo está? Hola Sholi Mirá qué bueno Falta el respeto a No, no Pero viene bien Termina River temprano Y después podemos ver a Carlitos Claro Por supuesto Hoy editorial de cuánto más o menos Después de lo de Mansur ayer Bueno Tenemos para 58 minutos Qué bueno Más o menos O sea Dani Vilota Y los muchachos no vayan entonces Dicen buenas noches Los muchachos Bueno Hoy Pancho Olivera viene fuerte Ajá Sobre Tierra del Fuego Qué bueno Hay que pagar Para entrar Imperdible 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 Pilota también viene con data actualizada Qué bueno Qué bueno Pancho se ocupa seguido De Tierra del Fuego Sí, sí, claro Claro que sí Lo van a terminar ensamblando Claro Pobre Pancho Claro, claro Entre la grúa Se cargó lo de la grúa Y si se carga Y si se carga a los chinos Pobrecito Mamita Bueno Un abrazo grande para Delfino de Caseros Sí Como lo escuchas siempre Ah, mira El barrio de mi padre Así es Muy bien Muy bien Tres de febrero Tres de febrero Tres de febrero Me dijiste que me ibas a hacer ver la luna y las estrellas Y así fue Mentira La nave espacial media 12 centímetros Tres de febrero